Falta de infraestructuras educativas y deportivas, mejora de la formación profesional y la preocupación del transporte y comedores escolares han sido las bases a tratar en la reunión del gobierno de Canarias con Cabildo de Fuerteventura y ayuntamientos majoreros. También como no podía ser de otra manera, generar ese empleo necesario para que los jóvenes de esta isla no se tengan que ir a otras en busca de un futuro mejor. Desde la isla le han hecho llegar al consejero las carencias en educación. Los nombramientos para las aulas en claves y el centro de educación especial tiene que ser prioritario y tiene que nombrarse desde el principio de curso. Así como las obras que no han salido adelante o que están paralizadas como la escuela infantil de Antigua que visitaban este miércoles. En el Cotillo, en Parajalejos, aquí en Puerto Rosario, el IES de la Lajita, son obras prioritarias para nuestra isla. Mejoras en educación esenciales para la isla majorera. Gracias. Gracias. Gracias.